Ya no quería nada, mi alma estaba herida Ya no sentía nada, que no fuera dolor Salí a buscar problemas, porque no creía No creía en nada, ni siquiera en el amor Hasta que apareciste con tu fantasía Y me pediste que cantara esa canción Que tanto te sabías Y yo te dije, pasa la noche Conmigo, bonita Yo te haré canciones Y versos y amores Y no quedarán dudas Ni dolores en nuestros corazones Pasa la noche Y quédate mañana todo el día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!